¡Suscríbete! 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 de forma que ese cuerpo se pueda adivinar ayuda al camelo pero es tu lugar de pelar a veces cuando viento le muero a veces vestí de transformar ella me pide oh-oh-oh 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 ooooh ¡Pueblo decide! ¡Pueblo decide! ¡Pueblo decide! ¡Decide! 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 ¡Gracias! ¡Paula Blanca! ¡Quiero batería! ¡Gabriel Niebla! ¡El Flecha! ¡Gracias Galicia! ¡Gracias! ¡Avanti Rock y Analógicos! ¡Lo que viene es la hostia! ¡No lo probáis! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva el Rosemillano! ¡Viva todos ustedes! ¡Avanti louis! Y antes de acabar ¡Quiero llamar al escenario! ¡A los menores de 16 de 24 años que han pagado su entrada! ¡Por favor! ¡A el escenario! ¡Los menores de 24 años que han pagado su entrada! ¿Dónde están? ¡La entrada está pagada! ¡Los menores de 24 años ven que no os cortéis! ¡No, en serio! ¡A ti, en esta señora!